La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilo y amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alenta mis pasos Me llenan de paz Y bien Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me dejan ganar De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto Mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti Para mí A quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilo y amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Me viene a ver Y me deja ganar Y me deja ganar La gloria de Dios Tendrá Bendición y abundante pan Para ti Para mí A quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendré Tendré El descanso Para mis pies Con su manto Mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti Para ti Para mí A quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti Para mí A quien quiera venir A la gloria de Dios Lo y a la gloria de Dios Muy bien A la gloria de Dios